Soy Carol Cariola, diputada y candidata a la reelección por la zona norponiente de Santiago. He luchado para bajar el pasaje de los adultos y adultas mayores. Ya logramos el metro, ahora vamos por la micro. Sigamos conquistando más derechos sociales. Gano menos que mi compañero de trabajo haciendo el mismo trabajo. Para terminar con esta injusticia es que presenté el proyecto de ley que a igual pega, igual paga. Porque conozco el trabajo de Carol y confío en ella. Las mujeres la necesitamos en el Parlamento. Todas y todos votamos Carol Cariola. Carol Cariola es nuestra carta en el Distrito 9. Este 19 de noviembre vota. ¡Carol Cariola! Chile puede más. Vota comunista.